Esto va a estar buenísimo, esta clase va a estar buenísima. Ella es Yvonne. Sí, vamos a hacer cosas de gimnasio. Sí, vamos a sufrir. Siempre sufrimos. Yo voy a hacer la opción ultra básica. Ahora sí me van a ver sufrir. Y ya es el pro aquí. Y sale. Uno, dos, tres. Nosotros les marcamos el cambio del ejercicio. Son 30 segundos. Faltan 10. Cierra las piernas, Yvonne. Yo cuento, yo cuento, perdón. Yvonne cuenta y yo hablo. Cierra las piernas. Tres, dos, uno. Cambio, gimnasia. ¿Qué onda? ¿Rodadas? ¿Rodaditas, Yvonne? Así es. ¿Rodadas? Venga, ¿cuánto va, Yvonne? Diez. ¿Qué estás contando? Me voy a estar dando. Venga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ven, María! Listo. Cambio. Boca arriba. Mecedoras. Ponte así. Y... 30 segundos. Sube los brazos. Aprieta el abdomen. Muy bien, estira las puntas. Estira los codos. Porque esta es fuerza de gimnasia. ¿Cuánto falta, Yvonne? Sigue, sigue. Diez segundos. ¡Ah! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. ¿Gimnasia? Nada atrás, ¿no? ¿Eh? Nada atrás. Y yo con mortales. Ay. No, te me atraveso que te aplasto. Bueno. ¡Ah! 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 ¿Cuánto va? Diez más. ¡Ah! Ya me cansé. Cambio. Sentaría con patada. ¿Estás en el dedo? Sí. Ponte. Y... Esto es demasiado artístico para mí. ¡Ay, Dios! Somos gimnastas. Tiene que estirar las piernas. Garcillas. Y, Bon, lleva el tiempo. Diez. Estira las rodillas. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Para. Cambio. Venga. 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 Ay. lumbares, jalón de pecho. Sin moverte, Iguan, pega tus pies. Pega tus pies al piso, Iguan, y jala la cabeza, y mira el pecho. 5, 3, 2, 1. ¡Cambio! ¿Qué va? Al frente, rodadas al frente. Ya me picó el sespo. Si hago un rotante volverá. Me salió. 2, 2, 1. ¡Cambio! Sigue. Abdomen. Venga, sube abajo. ¡Vamos! Rodillas, puntas. 5, 3, 2, 1. ¡Cambio! ¡Gimnasia! ¿Atrás? Sí, atrás. ¿No haces salto y ponía? A salto, bolita. Salto, bolita, stop. Brinca. Salto, bolita y planta. ¿A ver? Salto, bolita. Y planta. ¿Puedes hacer el frente? Sí. ¿Y luego yo? ¡Ah! Venga, 3 más. ¡Ah! Dos más. ¡Ya me cansé! Me dijo que sueno como un elefante. ¿A que sí? Es una horrible. Cambio. Abdomen. Eh, pierna. Sentadilla. Con patada lateral. Sentadilla. Patada lateral. ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! Ivonne, eres más fuerte que yo. 10 segundos. ¡Vamos! 3, 2, 1. Para las manos. ¡Cambio! 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 Y ahora, sigue. Lagartijas con patada. ¡Listos! Baja, Massimon, y levanta la cara. Eso. Eso. Venga. Venga, tú puedes. Si estuviera fit, me quitaría la playera, pero no puedo. Cambio. Acabamos. Yvonne, chócala. Acabamos. ¿Cómo se sintieron? Ella es Yvonne. Es una crack. De gimnasia. Hasta luego. Yvonne, chócala.